Si piensas que has venido a este impactante, deslumbrante y maravilloso pueblo mágico y lo has visto todo, piénsalo de nuevo. Creo que te encontrarás con una agradable sorpresa. La grandeza de las agradables e inesperadas sorpresas reside en la alegría inesperada que traen a nuestras vidas. Estos deliciosos momentos en los que el universo parece conspirar a nuestro favor, tiene el poder de elevar nuestro ánimo y dejar un impacto duradero. Son esas pequeñas chispas de alegría que encienden nuestra alma. Nos recuerdan que la vida está llena de milagros y maravillas, incluso en los momentos más ordinarios. Son esas inesperadas sorpresas las que a menudo nos animan a compartir la alegría con los demás. Estos momentos fortalecen nuestras conexiones con nuestros seres queridos. Crean recuerdos duraderos que apreciamos y recordamos con un corazón cálido. Estos recuerdos sirven como fuente de positividad en tiempos de adversidad. La imprevisibilidad de las sorpresas inesperadas añade un elemento de espontaneidad y emoción a la vida. Las sorpresas inesperadas nos alientan a cultivar una actitud de gratitud. Cuando experimentamos alegría inesperada, es natural sentirnos agradecidos por lo bueno que hay en nuestras vidas. Pueden inspirar creatividad, motivación y una sensación de asombro. Nos muestran que el mundo está lleno de posibilidades, esperando ser exploradas. Podemos estar más en sintonía con las emociones y necesidades de los demás, motivándonos a actuar con mayor amabilidad y generosidad. En un mundo en que a menudo puede parecer rutinario y predecible, nos recuerdan que la vida es un tapiz de momentos que esperan ser tejidos, cada uno de los cuales es una fuente potencial de felicidad y asombro. Estos eventos fortuitos nos recuerdan que, incluso en medio de nuestras rutinas diarias, la felicidad puede surgir inesperadamente, infundiendo bendición a nuestras vidas y recordándonos la belleza del mundo que nos rodea. Podría ser que Zacatlán de las Manzanas, con su nuevo callejón de recientemente diseñados y espectaculares murales, te sorprenda. Así es que ya sabes, la primera oportunidad que tengas, ven a hermoso Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Y si no, no te pierdas la versión completa de este video en unos cuantos días. Suscríbete al canal para más sitios espectaculares para explorar, porque hay mucho más por venir.